Si estás con algún problema de difícil solución y precisas ayuda urgente, pide esta ayuda a San Esperito que es el santo de los negocios que precisan pronta solución y cuya invocación nunca es tardía. Oración a San Esperito. Mi San Espedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desespero. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero. Tú que eres el santo de los afligidos. Tú que eres el santo de los desesperados. Tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi pedido. Haz tu pedido. Ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos los que puedan perjudicarme. Protege a mi familia. Atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la paz y la tranquilidad. Estaré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tengan fe. Obligación. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y hacer la señal de la cruz. Compartir a diez grupos o amigos esta oración para propagar los beneficios del gran santo expedito. Publica inmediatamente después del pedido. Recallipos sin cumbres. Vamos a ver. Gracias por ver el video.